Gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos hace el favor de vernos cada día y escucharnos. Miren, ha pasado ya un año y unos tres meses, ¿verdad?, del nuevo Congreso de la República Dominicana. Un Congreso mayoritariamente dirigido por el partido de gobierno, el PRM. Anteriormente era mayoritariamente del PLD y anteriormente fue mayoritariamente del PRD y antes de eso mayoritariamente del reformista. Ha sido una cultura histórica de que el partido más fuerte normalmente tenga mayoría siempre en el Senado, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Eso está ahí, en la historia. ¿Pero qué pasa? Profundizando en el día de hoy en lo que tiene que ver con la función de cada uno de los legisladores y utilizando como base científica a Rousseau, nos damos cuenta que nosotros tenemos un grupo de gente ahí en el Congreso, en la Cámara de Diputados especialmente, que no sirven para nada. No dije todo para que no me saquen de contexto. Dije, tenemos un grupo de gente ahí que no sirven para nada. Y yo le pregunto a usted, amigo televidente que me está viendo, le pregunto al equipo de producción que me acompaña en el día de hoy. Incluso le pregunto a mi compañera Carolina, ¿para qué? ¿Cuántos diputados hay en la provincia? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Queron cinco? Quedaron cuatro. No, creo que eran seis. Vamos a ver, ¿cuántos diputados tenemos? Lupe. Lupe. Henry. Henry, ¿verdad? Dorina. Dorina. Nicolás. Nicolás y Jorge Luis Rodríguez de acá. Son cinco. Cinco diputados para la provincia de Duarte. ¿Para qué? ¿Qué hacen esos cinco diputados? Más que andar con un bono que otro bono, que entregar machetes, palas, que entregar, sí, por cierto, saludo al amigo Nicolás Hidalgo que está bravito ahora porque cuando uno le critica, se ponen bravito. Pero bien, con eso no hay problema porque gracias a Dios nosotros no dependemos de nadie, ni queremos que nadie esté de acuerdo con nosotros, ni que no esté celebrando chistes. No. Pero miren, señores, lo importante que es esto. Uno darse cuenta de qué hacen cinco personas representando a la provincia de Duarte. Y si nosotros analizamos ese primer año que ellos tienen ahí, que no pueden decir, me dejaron una gestión mala, porque usted es lo que está legislando, ¿verdad? Usted no está construyendo obra. No, no, usted está legislando. Yo le pregunto, ¿cuál es la función de esos cinco diputados que nosotros tenemos representando a la provincia? ¿Y qué es lo bueno que han conseguido para la provincia? Dirá algún amigo televidente por ahí, o alguno de ellos, bueno, yo conseguí el asfaltado de, dirá Franklin Romero, yo gestioné el asfaltado de la carretera Controva, pero usted no es obra pública. Para eso está el gobierno central. Y para eso está la gobernadora. Usted está para legislar y para fiscalizar lo que invierte el Estado. Para eso es la función. Ustedes no están ahí para gestionar obra, aunque lo hagan. Y eso es otra cosa. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué beneficio tenemos nosotros de pagar cientos de miles de pesos a cinco personas? ¿Qué tienen? Vehículo, exoneraciones, un buen sueldo, dietas, pagos por comisión. Cuando van a una comisión, o sea, le pagamos por hacer lo que ya le pagamos. ¿Y cuáles son esas leyes que podemos decir que vamos a disfrutar, que van a servir para el desarrollo del país? De Henry, del propio Lupe, de Dorina, de, ¿cómo se llama? De Nicolás Hidalgo, de José Luis Rodríguez. ¿Cuáles son? Pregunto yo. Usted dirá, bueno, nosotros estamos dando ayuda, es que ustedes no son plan social. Ah, bueno, es que damos recetas, tampoco son salud pública. Y a eso yo me refería desde el principio. Le decía yo a algunos diputados amigos míos, señores, no se conviertan en más de lo mismo. Cuando ustedes lleguen ahí, rechacen todos esos beneficios que tienen ustedes. Las exoneraciones rechacen eso, como lo han hecho algunos. Eso de los bonos, rechace eso, porque usted no está dando bonos. Las ayudas sociales, rechace eso, deja que lo haga el plan social. No, hay que continuar con el clientelismo. Y yo creo, partiendo, no yo, porque yo soy, ¿qué soy yo? Un campesino del aguacate, que está hablando a través de un medio de comunicación. Pero yo quiero utilizar a Rousseau, que dice Rousseau que en la relación en que aumenta, ¿verdad? En la medida que el gobierno se aumenta en administración, y esto también incluye al poder legislativo, se disminuye el contacto con la gente. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una Cámara del Senado con un representante por provincia, ¿por qué no podemos tener una Cámara de Diputados con un representante por provincia? Ah, pero eso es muy duro. Y dirá por ahí, me vendrán a aplicar la formulita, de que eso es por cantidad de habitantes. Gran cosa que sea por cantidad de habitantes. Si hay que modificar la ley, la Constitución y lo que se modifica en beneficio del pueblo, y eso sí estaríamos hablando de reformas integrales. Eliminar todo ese grupo de botellas que hay ahí en la Cámara de Diputados y colocar un diputado. ¿Y por qué yo digo un diputado? Porque no es necesario. Usted va a representar a la provincia en los temas que tienen que ver en materia legislativa. Un senador por la provincia y un diputado por la provincia. ¿Qué va a pasar? Que cuando un proyecto se conozca en la Cámara de Diputados va al Senado. Vamos a tener dos representantes, dos posibles ideas diferentes. Pero no. Aquí queremos tener 190. Creo que más 10 que están para allá, que tampoco hacen nada, lo de ultramar y lo del parlaseño. Y ganando mucho dinero. Ganando muchísimo, igualito. Ganando muchísimo dinero y viviendo del cuento, viviendo del bolsillo del dominicano. Van a pasar, señores, los cuatro años, y ellos anunciándose, porque ella ahora, amable, tiene un anuncio que dice, tenemos un congreso nuevo. Oye, pagando publicidad para decir que tienen un congreso nuevo. ¿Y qué es esto? Y entonces, yo propongo hoy, 14 de diciembre, propongo hoy que eliminemos toda esa cantidad de diputados. Vamos a abocarnos a esa reforma. Vamos a abocarnos a esa revolución de eliminar todo ese grupo de diputados que tenemos ahí, cobrando cuartos y negociando con el dinero del pueblo. Que todo el mundo sabe lo que hacen para levantar la mano. ¿Cuál es la condición para levantar la mano cuando un proyecto no le conviene a ellos? Bueno, el hombre del maletín, ¿se acuerdan del hombre del maletín que pasaba por el congreso? Y había, y donde ese hombre iba pasando con el maletín, todas esas manos se iban levantando solas. Parecía, tú ves la ola que es en el estadio. Ese hombre iba pasando con el maletín y las manos se iban levantando solas, por arte de magia. Pero gente también que levantaron la mano en proyectos para apoyar reelecciones, como es el caso de Danilo Medina. Gente que dijeron no a la reelección de Danilo Medina y después votaron porque sí. Por uno cuantos milloncitos de pesos, ¿se supo? Uno cuantos millones de pesos y le aseguraron la reelección en el cargo a ellos mismos como diputados. ¿Y ustedes creen que un país puede avanzar así? No, evidentemente que no. Si nosotros esperamos al 2024 a ver cuál es el resultado de los diputados de aquí. Por ejemplo, ¿qué hizo Olmedo mientras fue diputado? Creo que fue ocho años diputado. Búsquenla para que ustedes vean el tutorial del Medo. Pero ¿qué ha hecho Lupe Núñez en todo el tiempo que tiene siendo diputado? Creo que tiene tres periodos. Y miren, hay que decirlo, a nivel de político Lupe Núñez es un caballo. Yo no le quito eso. El tipo es un líder. Es un líder Lupe Núñez, pero como diputado yo no he visto una, un solo proyecto. Uno solo yo no he visto, por lo menos que yo conozca. No he escuchado ninguna ley, ningún proyecto de ley que diga, se aprobó este proyecto de ley promovido por el diputado Lupe Núñez. Y así sucesivamente. ¿Para qué tener tantos diputados? Ahora andan ellos con las tarjetas, con bonos, ¿que se los dan a quién? A su gente, a la gente que ellos quieren, a la gente de su entorno. Uno, Geryan. Las 5, 10. Y lo que esa gente hace, porque conozco casos, que busca cinco amigos, no necesariamente que lo necesiten. Mira, vamos a tal centro comercial. Exacto. Porque tiene que ser con diferentes cédulas. Claro, pero que tú oyes qué pasa. Para que la gente sepa cómo se maneja esto. Mira, tú tienes el padrón. Los dirigentes políticos tienen el padrón. ¿Qué tú haces con el padrón? Ah, mira, la cédula de fulano. Y tú activas una tarjeta, porque tú la activas y después va y la usas. ¿Vean cómo es? Entonces tú dices, yo tengo el padrón aquí. Ah, mira, déjame poner esta cédula con el, déjame activar esta cédula con la cédula de Pedro. La activo. Déjame activar esta cédula con la de Blackie, con la de Amable. Yo tengo el padrón. Yo hago lo que yo quiera. Así es como se maneja eso, para que la gente sepa. ¿Y ustedes saben cómo se reparten? Entre los canchanchanes y amigos. Llega alguito al pueblo. Pero eso es algo de ahora, del Congreso de ahora, o del gobierno de ahora. No. Igual sucedía antes, que se los repartían entre ellos. Entre ellos, porque es una cultura de la corrupción. Es una cultura de la corrupción. Solamente que ahora se está haciendo una bulla, una bulla, una bulla, para que la atención se focalice en la corrupción de aquellos, no en la mía. Manipulación mediática. Y entonces, señores, yo quiero motivar al pueblo dominicano a que nos aboquemos a una reforma total, a una revolución. Vamos a eliminar esa cantidad de diputados. Yo propongo un diputado por provincia. Así tendríamos 32 diputados y 32 senadores. ¿Cuánto nos ahorraríamos ahí? ¿Un diputado gana cuánto? 170, por ahí. No, pues casi aumentó. Llega a 300. Casi 300. Con los viáticos y todos los beneficios. Vamos a hacer un cálculo. Vamos a hacer un cálculo. Yo creo que este teléfono no me va a dar para esto. Miren, si nosotros, por ejemplo, vamos a coger 190 diputados, vamos a ponerle 250 mil pesos por 250 mil. Lo estoy haciendo en el aire. Son 47 millones 500 mil. Anótanme ese dato. Anótanme el lapicero aquí. 47 millones 500 mil pesos solamente en pago, ¿verdad? Quitan las generaciones y todo lo demás. Te lo detalle. 47, ajá. 175 mil redondeado el salario. Ajá. Ese es el salario. Sí. Gastos de representación. Sí. 175 mil. 35 mil, perdón. Sí. 45 mil. Eso es de dieta. ¿Lo vamos a ir sumando? Sí, 175 mil. Ajá. 35 mil. Ajá. 45 mil. Ajá. Ahí no está lo que reciben para las habichuelas con dulce, para las navidades. Está bien. Vamos a pegarlo entonces de ahí. Espérate. Vamos a pegarlo de ahí. Escúchame a la gente que lo estamos haciendo en vivo porque esto es, esto se ve aquí. Bueno, vamos a ver. 175 más 35 más 45. Estamos hablando de 250 mil pesos. Por ahí andaba. 255 mil por 190. Vamos a ponerlo ahí. No, espérate. 255 mil. Espérate un momentito. Esto no se queda aquí. Vamos a ver. Esto se me ha frizado aquí. Bueno, este teléfono está medio, medio aragán. Lo que hay es que vamos a calcular eso en 48 millones de pesos. ¿Verdad? Si nosotros tomamos esos 48 millones y decimos 255 mil por 32. Adivinen cuándo son. 8 millones. 8 millones. No estamos ahorrando 40 millones mensuales. Solamente en salario y en viático. 40 millones mensuales. Pero calcula lo anual. Calcula lo anual. No, pero claro. Si estamos hablando de 48 millones, esto se va a fundir. Eso es miles de millones que se lleva el Congreso de la República Dominicana. ¿Verdad? Por 12. 576 mil. Millones. Al año. Eh. 576 millones al año. Solo los diputados. 576 millones. Solamente los diputados. Yerjan. Y ahí no está el fondo especial que tienen para los senadores y los diputados. Claro. El famoso barrilito y las supuestas ayudas. Pero cálculalo por ahí. Entonces estaríamos hablando de que si nosotros, por ejemplo, nos ahorramos 40 millones mensuales, si lo multiplicamos por 12 serían 480 millones anuales que nos estaríamos ahorrando. ¿Qué vamos a hacer con la Cámara de Diputados? Vamos a eliminar eso y que haya un solo representante en la Cámara de Diputados por provincia. Y nos ahorramos unos chelitos. Atención, el gobierno del PRM. Ustedes están en la oportunidad de casarse con la gloria. Muchas gracias.